¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos por el 50% Vale No me acuerdo ahora mismo de lo que tenía que hacer Sé que... Tenía mucho, pero que mucho que hacer Con el tema del oro Con el tema de... Con varios temas, de hecho Porque en la nueva isla Es esa de allí al fondo Tenemos un montonazo de cosas que gestionar, tío A ver, vamos a ver ¿Qué es el estilo? Que nos gusta Al lado ¡Corre! Gracias por ver el video. Vamos a ver que se puede pillar aquí. Vale. Pues si lo sé. Vale. 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 Vale, necesitamos Hilo tocho 300 setas Creo Hola ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Necesito champignones Vale Vale ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Tú Vale Necesito clorofila Para obtener clorofila Necesito hacer la mierda esta ¿Dónde estás? Escarazul Vale Para hacer el escarazul Necesito por cojones La Ballesta ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Eh, vale Eh, vale Buah, que día más bonito aquí, eh De todo seguro que sale de puta madre Eh A palo Eh A palo Necesito Varios de esos Ah, no llegué Ah, no llegué No llegué Ah Te vi No llegué Ah 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 Pues Ah 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 ¡Vale! Ahí estamos Vale Vale Hola buenas No puedo esto No es cierto Joder puta No es cierto Vale ya tengo clorofila La clorofila para que me la aprecian Ah creo que para esto No es cierto La clorofila para que me la aprecian Tengo la suficiente chispa voladora No es cierto Mira lo voy a poner aquí Me falta cobre Esto si que no lo he visto venir No es cierto 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 ¡Suscríbete! ¿Verdad? ¿Tú me pedías la clorofila para hacer esto, verdad? Sí Junto a las esmeraldas Con lo cual... ¿Dónde están las esmeraldas? ¿Verdad? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!